muy buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a mi canal cocinando comidas caseras con panchito viegas hoy traigo para ustedes una rica ensalada de broccoli con califlor crudo vamos a ver los ingredientes continuamos y estos son los ingredientes un paquete de 20 de 12 onzas una cucharada de vino rojo de vinagre 5 onzas de arándanos una taza de piña molida una taza de aderezo italiano una libre media de queso cottage una libre media de coliflor una libre media de brócoli media taza de leche media taza de mayonesa un cuarto de azúcar y un tercio de crema agria también estaremos una media una taza de chicheros congelados una taza de cacahuates y un limón un jugo de un limón y también usaremos el raspador para raspar nuestro brócoli y nuestro coliflor y estos son los ingredientes de esta ensalada que va a ser entre dulce y salada algo muy rico muy sabroso continuamos y pasaremos a raspar nuestro brócoli y también haremos lo mismo con nuestra coliflor para que tenga su textura de pequeños trocitos y puedes disfrutar nuestra rica ensalada y así continuamos hasta terminar ahorita volvemos y así debe quedar nuestro brócoli y nuestro coliflor finalmente raspadito para nuestro rica ensaladita y ahora amigos pasaremos a dorar nuestro bacon ya vamos a orar este bacon por alrededor de unos ocho minutos hasta que quede entre medio tostadito no muy aguadito y no muy dorado para poder disfrutarlo en nuestra ensalada en unos minutos volvemos vamos a dorar este bacon que está nuestro bacon dorado y como si pueden ver no está muy dorado está nomás normal pasaremos a echar nuestra propia ensalada vamos a echar todos los ingredientes aquí van los cacahuates y no hay necesidad de norte simplemente de echar todos pasaremos a echar nuestros nuestra taza de chicharros congelados porque he dicho los congelados y porque no de lata pues para mí eso me gusta más porque cuando uno está comiendo la textura de esto se ve como que truena y es algo muy rico y muy sabroso pasaremos a echar nuestra leche nuestra leche nuestra mayonesa nuestra crema agria es muy fácil de hacerse entonces también pasaremos a echar nuestra piña molida nuestro queso cottage echamos todo nuestro queso cottage una libre y media de queso cottage echamos nuestra azúcar porque el azúcar porque realmente el sabor que le da el bacon es un sabor saladito entonces la piña lo que es la piña y el azúcar hace que den ese saborcito dulcecito y cuando lo pruebas cuando lo pruebas pues está muy sabroso porque entre salado y dulce es algo muy rico de comer y ahora pasaremos a echar nuestro vinagre rojo de vino unas cuantas cucharaditas y si me pasó a echar y si me pasó a decirles los arándanos son deshidratados puedes usar cualquier fruta que sea deshidratada a tu elección y esto también le da un sabor rico por el dulcecito del arándalo y ahora pasaremos a echar nuestro salsa aderezo italiano como les dije aproximadamente una taza y por último echaremos nuestro limón nuestro jugo de un limón o a su elección si les gusta un poco más acidito ustedes pueden echarle al gusto al igual que el vinagre de vino rojo todo depende como les guste al igual que el aderezo ahora pasaremos a revolver todos estos ingredientes y es algo muy práctico y muy fácil todo se va a revolver todo se va a revolver que quede muy bien para que todos los ingredientes al igual que el bacon que los arándanos que la piña que los cacahuates que los aderezos italianos todo esto puedan tener la textura y todos pueden combinar su sabor algo muy práctico y sencillo y además muy sabroso que lo puedes disfrutar en tus fiestas en un aperativo en una ensalada algo que tus amigos van a quedar encantados con esta rica ensalada de brácil con coliflor que es algo sumamente muy rico si amigos revolvimos bien todos los ingredientes y si a ustedes les gusta un poco más húmeda me da más humedita pues pueden agregarle un poquito más de leche un poquito más de crema o de mayonesa esa es su elección y al igual si la pruebas y ves que no está un poquito dulce pues puedes agregar un poquito más de piña o un poquito más de azúcar eso va a ser a su elección y ahorita continuamos para ver el producto final y así ves amigos así quedó nuestra ensalada de brácil y coliflor con el bacon con los arándalos con todos los ingredientes que yo les di como les dije es una ensalada dulce y saladita y ahora pasaremos a la prueba final que es siempre lo más duro verdad puedes tener la oportunidad de probar vamos a ver como nos sale está riquísima no le falta nada dulcecito saladito crujiente por los cacahuates y por los chícharos y por el brácoli y coliflor no sabe nada el coliflor como nada crudo sabe con esa con el aderezo con la mayonesa con la crema aire con el azúcar con todo esto sabe muy muy sabrosa como si pueden ver aquí se miren los cacahuates los chícharos coliflor el brocoli el azarándalos el bacon y algo amigos que quisiera decirles si ustedes se sienten ponerle más bacon a su elección pueden hacerlo pueden hacerlo un poquito más rinde mucho esta ensalada como si pueden ver se hizo bastante con esta libre y media de brocoli y de coliflor y ahora volveremos a pasar ¿gusta? esta ensalada es una de las ensaladas favoritas de mi esposa tenía alrededor de una semana diciendo hazme la ensalada y ya se la hice espero que ella lo pueda disfrutar como todos ustedes bien sabrosa la ensalada pueden hacerlo se despide su amigo Panchito Villegas les agradezco si pueden dar un like en mi video pueden suscribirse pueden compartirlo para poder seguir trayendo estos ricos recetas de ensaladas de comidas caseras y de postres caseros quiero decirles que gracias por su por su tiempo de mirar mi video solamente me queda decirles que hagan esta ensalada háganla háganle verán lo rica que está quiero decirles que Dios me los bendiga a todos ustedes y no se olviden compartir decirles amigos que miren el canal de Panchito Villegas y no puedo dejar de comer mil bendiciones a todos ustedes